¡Hola! ¡Hey gente hermosa, preciosa! ¡Chulati! ¡Chulati! ¡Fina que me ven! ¿Cómo están? Yo soy Neife Abregas. Yo soy Cristian. Y pues hoy... Es 19 de septiembre. Viernes, ¡bien rico! Sí, bien rico. Hace siete. Y pues, estamos... ¿En dónde estamos? Estamos en la gasolinería en el kilómetro ciento y algo. Vamos hacia el concierto de Miley Cyrus. Como se los prometí. No me lo pidieron, pero pues yo quería grabar. Y... pues... ¿Va a ser como qué? Como... ¿Cómo que qué? Un video recorrido. Recorrido de todo lo que vayamos haciendo. Cuando lleguemos. Cuando nos instalemos, porque vamos a quedarnos a acampar. ¡Claro! Y en estos momentos estamos esperando a una señora que se les viva el boleto a su hija. Entonces se tuvo que regresar a su casa y pues aquí la estamos esperando. No. Ya nos aburrimos de tanto esperar. Pero esperemos que llegue. Porque si no, se nos va a hacer muy tarde. Y no vamos a poder comer tacos. Digo... ¡Tacos! Oye, los tacos de lejos, hombre. ¡Ay, sí! Pues, hemos llegado. ¡Hola! Y yo parece que vengo del Polo Norte o algo así. Vamos a llegar. Son las seis y media de la tarde. Estoy bien dormido por todo. Querétaro. ¿Se los juro? Ya. Les juro que en el lugar en el que yo venía está tan duro que mis pompis se durmieron. No, ahora te lo voy a cambiar. Nadie lo voy a ver en las margas y el coxis y el hueso del medio de las margas. No manches, Cristian. Está horrible. Te lo juro. Ay, él ya está peor. No. Sí. Bueno, ahora te lo cambio. Bueno, ya vamos a mirar. Vamos a ver qué anda con el boleto porque todavía no sabemos qué onda. Es el de EG, entonces... A ver qué pedo. Somos... Bueno, él es novato. Soy novato aquí. ¡Ah! ¡Está novato! ¡Vamos! 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 Es que está 50, ¿no? ¿En qué talla tiene? No puede ser. No, espera. ¿300 queda? Pues, ¿cómo les explico que Cristian y yo estamos orgasmeados? No, no, no. Vamos a orgasmear. Espera. ¿Dónde están los baños? ¿Para dónde vas? Hola. A los baños. ¿Para dónde vas, Cristian? Para los baños. ¿Quieres subirte a la bola de demolición? No, la... No, no. No, no... No. Que por lo vila con los baños de Chela... Le, le, la... Hola Ya llegamos La comida Y se supone que nuestra Entrada Es hacia allá Y ahí hay una ridícula Decida de Melisa La pueden ver Mírenla Entonces estamos esperando a que alguien Termine sus aperitivos el día de hoy Para terminar Y irnos a la entrada 1M 1M Fila A Y yo soy a la 104 Y yo soy a la 3 Y esperamos a que Montgomery traiga dinero Porque nosotros ya no traemos dinero Así que Así y así Bien Y pues ya entramos Y entramos Y mi cara es morada Somos muy fans Ahorita nos vamos a echar unas retas de ruedas Aquí arriba Party ain't nothing but a party When you party every day Nothing but a party Love, money, party Love, money, party Love, money, party Party ain't no you can't ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!